Si alguien sabe lo destructivo y cruel que este régimen ha sido, ha sido el trabajador venezolano. A la final los grandes perdedores somos los trabajadores porque hoy en día tenemos un salario que oscila más o menos en unos 3 dólares con la última devaluación que hubo. Viernes 26 de abril. Aquí las informaciones más relevantes de esta semana. Comenzamos de inmediato. Desde un cabildo abierto en la Plaza Bolívar de Chacao, el presidente encargado Juan Guaidó exhortó a sus seguidores a participar el 1 de mayo en la movilización más grande de la historia. El también presidente del Parlamento señaló que este sábado se realizará la juramentación de los comandos de ayuda y libertad y que los puntos donde se fundaron sus comités serán los puntos de salida del próximo miércoles. Y trabajadores de FETRA Salud unieron fuerzas ante la convocatoria de Juan Guaidó y aseguraron que tomarán acciones de calle por la situación del sector salud y sus sueldos de hambre. O sea, no hay aumento que valga. El gobierno puede ahorita hablar de porcentajes muy altos. El año pasado cuando se cambió el cono monetario nos aumentaron 60 veces el ingreso y eso no sirvió de nada. Inclusive con esa excusa nos arrebataron las cláusulas económicas y sociales de la contratación colectiva y se quedaron las tablas del hambre. A la final los grandes perdedores somos los trabajadores porque hoy en día tenemos un salario que oscila más o menos en unos 3 dólares con la última devaluación que hubo. La única forma de salir de esta crisis para nosotros en este momento en forma, digamos, porque es una emergencia esta situación, es que igualmente nos paguen en dólares a los trabajadores. Según la Organización de las Naciones Unidas en el país con las mayores reservas de petróleo, uno de cada cuatro venezolanos necesita asistencia humanitaria. Esto equivale a alrededor de 7 millones de ciudadanos. La caída en la producción de petróleo, la escasez, la hiperinflación y la presión externa son algunos de los factores que continúan sumergiendo a Venezuela en la pobreza. María Corina Machado destacó en una entrevista en exclusiva para Beneprés lo destructivo que ha sido el régimen de Nicolás Maduro para los trabajadores y aseguró que los venezolanos no pueden rendirse. Si alguien sabe lo destructivo y cruel que este régimen ha sido, ha sido el trabajador venezolano. Y es una elección muy profunda. Y así como hemos aprendido eso, hemos aprendido también lo que no funciona. Y lo que no funciona es el socialismo. El socialismo termina en esto. Cuando el Estado dice saber más que tú y entonces te quita tu poder de elección y empieza a tomar tus decisiones por ti. Suponiendo porque te va a repartir. ¿Repartir qué? Miseria, humillación, dolor, oscuridad. No más. Entonces yo creo que si algo los venezolanos tenemos que salir a gritar hoy es no queremos más crimen, no queremos más corrupción y no queremos más socialismo. Queremos libertad, queremos justicia, queremos respeto, queremos dignidad, queremos honestidad. En este momento la Embajada de Venezuela en Estados Unidos se encuentra ocupada por residentes simpatizantes del comunismo después que los delegados de Nicolás Maduro perdieran su estatuto. Elliot Abrams calificó los hechos como una clara violación a la ley. El grupo autodenominado Colectivo de Protección Civil de la Embajada aseguró que su objetivo es evitar que la oposición venezolana tome el edificio, el cual pertenece al gobierno de Maduro. Gabriela Ramírez, exdefensora del pueblo, indicó este jueves, entre otras cosas, que el chavismo disidente debe ser incorporado en las decisiones y la planificación que se tenga del país. Asimismo, destacó que es indispensable preservar la democracia una vez recuperada. Ante esto, Elliot Abrams aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela debe lograr una democracia interna para poder lograr luego una democracia estable en el país, lo cual no será fácil. Bueno, a fin de cuentas va a ser la decisión de ellos. Creo que nosotros en Estados Unidos y otros gobiernos hay que decir públicamente que alentamos de que esto debe ser parte de una transición a la democracia estable. Y después reunirnos en privado con los chavistas para darles este mensaje. Ellos tienen una tarea difícil, si somos honestos. Pesud debe convertirse en un partido democrático funcional. Esto significa que Pesud debe tener una democracia interna para que se pueda lograr democracia en el país. Claro, eso va a ser más fácil una vez que la cúpula salga del poder. Y el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Carlos Viera, causó indignación luego de que hiciera retornar desde la pista de vuelo a la puerta de embarque al avión de Plus Extra para montar a dos de sus familiares. El Banco Central de Venezuela informó que el DICOM pasó de 4.100 a 5.200 bolívares. Y justificó que el incremento se debe a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Esto causó que el sueldo mínimo mensual se redujera a 3,46 dólares. Por su parte, el dólar paralelo en el mes de abril osciló entre los 5.200 y 5.400 bolívares por dólar, lo que rompió con el estancamiento registrado en el mes de marzo. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se quedó solo durante el Consejo Permanente de la ONU este miércoles, cuando representantes del Grupo de Lima desalojaron la sala en rechazo a su discurso. Y podemos observar cómo ellos están saliendo de la sesión en este momento, en señal de rechazo, puesto que, como ya se ha venido informando, ellos no aceptan a Nicolás Maduro como presidente y en su lugar han reconocido a Juan Guaidó. Poco antes de ser llevado al cementerio, se dio a conocer que el expresidente peruano Alan García dejó una carta antes de suicidarse, en la que afirmó que no merecía sufrir la injusticia de ser detenido. En la carta que fue leída por su hija Luciana García, destacó que su cadáver era una muestra de su desprecio hacia sus adversarios, porque ya había cumplido su misión. Y ahora nos vamos a lo más viral de la semana, el testimonio recabado por nuestro compañero Frank Tomás, quien fue retenido el jueves de Semana Santa por la Policía Nacional Bolivariana. ¿Qué fue lo que sucedió? Señora Elsa, ¿qué fue lo que sucedió? Estoy desde las 10 de la mañana haciendo cola. A esta hora me colía aquí un rato para ver qué pasaba, porque veía que no caminaba la cola. Cuando llegué ya se habían terminado los activos. Cuando veo que pasa una señora del Consejo Comunal, ya con su dibujo, con el perole ese de agua. Entonces no es justo, de verdad. ¿Usted vio a comisiones de la Policía Nacional llevándose vidoles? La Policía Nacional montando en los carritos esos que ellos cargan en las patrullas, cargando con los peroles esos y se montaron muchos de ellos. Queremos recordarles que el próximo 2 de mayo, Beneprés estrena el proyecto de Alejandro Quiñones, Dinero, donde convertirá información clave para su bolsillo. Cuando era joven pensaba que el dinero era muy importante en la vida. Ahora, a mi edad, sé que sí lo es. Así lo decía Oscar Wilde. Yo soy Alejandro Quiñones y los espero con los mejores datos económicos y financieros para tu bolsillo. Aquí en Dinero por Beneprés. También queremos agradecer a nuestro seguidor de la semana, el periodista venezolano Sergio Novelli, que cuenta con más de 480 mil seguidores en la red social Twitter. Recuerden que somos Beneprés en todas nuestras plataformas digitales. Les acompañaron Lidiaz Marcano y este servidor Alberto Torovielma. Hasta la próxima. Hasta la próxima.